Buenos días, gracias a los medios de comunicación presentes en esta rueda de prensa que tiene por objetivo aclarar algunas dudas respecto a las fiestas patronales e incluso a la feria grande. Tanto Juan Carlos Morejón, responsable de las finanzas, en este caso de Hacienda, que está realizando el trabajo y el encaje necesario para el buen desarrollo de las mismas, como Rogelio Pascual, concejal de fiestas, van a aclarar estos puntos y vamos a empezar por Rogelio, que nos va a decir un poquito las fechas e incluso algunas de las actividades. Muy buenos días a todos los asistentes y a todos los que nos escuchan por los medios de comunicación y efectivamente vamos a intentar aclarar las dudas que hay. Tenemos el 15 y el 16, tenemos la Virgen del Carmen. Luego tenemos en julio 22 y 26, Santa Ana. Luego tenemos 25 y 26, San Luis de Sabinilla. Luego tenemos 9 y 13 de agosto la Feria Grande y el primer fin de semana la Vendimia. El 14, hacer fiesta local, tenemos el Día Especial del Niño. Y la verdad que poco más. Seguimos trabajando para el disfrute de todos los que están con nosotros, de todos los de aquí de Manilva, Sabinilla y el Castillo. Y agradecer en primera persona tanto a Juan Carlos y a José, el alcalde, el esfuerzo tanto personal, el apoyo que he tenido. Y me gustaría que Juan Carlos diese unas palabritas porque la verdad que nos hemos encontrado no a gusto de lo que me fuera encontrado. Dicho todo esto, quiero que disfrutéis todos de esta fiesta y os invito a todos los de fuera, todos los de aquí, que disfrutemos, que todo lo que hagamos es poco para nosotros. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Pues muy buenas tardes. La verdad que es un placer poder dirigirme a usted a través de los medios de prensa locales. Llevamos casi un mes, yo creo que trabajando muchísimo. Como dice Rogelio, el encaje económico para dotar la partida de fiesta ha sido casi adestado porque hemos encontrado una delegación con mucha falta de previsión económica en su partida. Le ocurre lo mismo a otras delegaciones del ayuntamiento que poco a poco, yo creo que a finales de esta semana o la que viene, haremos seguramente una exposición más concreta de la delegación de Hacienda en la que me encuentro inmerso ahora mismo. Y prácticamente no me da tiempo a mucho más a día de hoy. Queríamos transmitir tranquilidad porque se va a realizar tanto las verbenas en los núcleos como la feria de agosto. Y, lógicamente, pues hemos intentado por todos los medios dotar presupuestariamente a la delegación de fiestas para poder llevar todo el programa a cabo. Nos hemos encontrado una partida con 57.000 euros y, bueno, la inversión municipal tenía que llegar casi a los 300.000, así que, bueno, había que hacer, como les decía nuestro compañero, encaje de bolillo para poder acometer con todas estas fiestas que tenemos ahora en la localidad. O sea, seguimos trabajando y, como les digo, en próximos días, pues daremos información más concreta de la delegación que tengo el placer de llevar, que es la de Hacienda, como siempre, apoyados en los técnicos de la casa, en los habilitados nacionales que tiene esta delegación. Y, como no puede ser de otra manera, pues con el beneplácito y toda la confianza de nuestro señor alcalde. Pues poco más. Transmitir esa gana de fiesta, de convivencia, de disfrutar a todos los vecinos y a todos los que nos visitan en Manilva. Los números han sido complicados, el trabajo ha sido titánico, pero hemos venido, tanto este alcalde como el equipo de gobierno, viene a trabajar, trabajar y trabajar por y para los vecinos de Manilva. Así que, lo dicho, no se va a suspender ninguna fiesta, vamos a celebrarlas absolutamente todas y a disfrutar de ellas. Muchísimas gracias.